...parte interior hacia el segundo y en el tercero está Seven Heaven desde el fondo. Turbo Black comienza a progresar, el Faisan quedó en el quinto y luego está Terrible Damián. Adelante Forever One, como siempre tiende a abrirse el caballo Forever One cuando están girando para el final. 327 se abrió, pero aún así mantiene el primer lugar Forever One dominando. Tamoro cae por dentro en los finales y Seven Heaven corriendo por tercera línea. Por fuera vuela Turbo Black, está dominando Forever One, Turbo Black a la carga por fuera en los finales. Viene volando, pero adelante está el número 6, el caballo Forever One. Número 6 ganando la primera del programa. En el segundo Turbo Black y en el tercero está arribando Seven Heaven con Tamoro arriba. Terrible Damián alcanza el lote, el Faisan en el último lugar.